Estimulados los nuevos miembros de honor por su destacada trayectoria en la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba. La organización surgió hace 45 años para dar continuidad al pensamiento de Che Guevara, paradigma en la ejecutoria de quienes tienen la responsabilidad de buscar la eficiencia y eficacia en todos los procesos que tributan al bienestar del pueblo. Celebración de quienes deben evitar la rutina en el trabajo, desde la crítica oportuna, defender la labor creativa y consciente para sostener el control y trabajo administrativo, alejados de síntomas que entorpecen el desarrollo local, desde las estrategias diseñadas y perfectibles en cada localidad. José Suñet, miembro del Buró Provincial del Partido de Cienfuegos, les transmitió un mensaje de confianza por la misión que asumen en cada puesto de labor. Economistas y contadores que trascienden a la organización que les agrupa, porque el deber ha de cumplirse desde cualquier escenario, para bien de todos los cubanos. Boris García Cualtero, Noticias U.